Y sé que no se ve bien cuando comienzo a hablar de las cosas que hice, pero yo he construido dos refinerías de petróleo. El monte de las refinerías, el costo de la inversión, fue alrededor de 3.500 millones de dólares. El gasoducto, que es tan famoso y que Garretas me enseñó una nueva palabra, la mamaja, que no sé lo que significa todavía, costó más de 600 millones de dólares. Era un acuerdo bilateral entre dos países con el apoyo de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, el gobierno americano, el gobierno japonés. Entonces, ¿usted realmente cree que yo quiero ser testaferro de nadie? ¿Acerca de qué? ¿O que manejando una operación que en un momento tuvo más de 12.000 personas en la época de construcción, me voy a dedicar a ser testaferro de alguien? ¿O que alguien sea testaferro mío? Hay quienes creen que usted le debe favores a Toledo, que durante el gobierno de Toledo usted se hizo más próspero. Una de las pocas cosas que hablamos con Alejandro, específicamente, antes de que asuma el poder, era que yo no iba a hacer nada en el Perú. Y él me dijo, entonces, bueno, puedes hacer todo lo que tiene que ver con el sector privado. Y yo decidí que no. ¿Por qué? Porque el sector privado también necesita una licencia municipal. Y yo, como segundo amigo de la República, no quería ni que lo ataquen a él ni que me ataquen a mí. Y yo no he hecho una operación en el Perú desde antes del gobierno de Fujimori. Cerré mi oficina y la única inversión que hice en el Perú fue la compra de un jeep. La compra de un jeep, pero también tiene una casa en Barranco. Ojo, Maiman tiene su casa en Barranco. Y ahora tiene su casa en Casuarinas y la oficina de Omega, porque lo que él dice es que eso es de él. El tema es Eva, ¿no es cierto? ¿Cómo explicar la presencia de Eva? Bueno, entre otras cosas, lo que Maiman dice es que Toledo le pidió como amigo que por favor le ayudara a pagar las hipotecas de Punta Sal y Casuarinas. ¿Y qué le dijo Maiman? Bueno, pues, si tú haces las refacciones de Casuarinas, porque esta casa que costó 3.800.000 era muy vieja, si él hacía las refacciones, él le pagaba la hipoteca. Aunque usted no lo crea. Ya, pero es que usted tiene tanto dinero que parece que le ha regalado a Toledo, y eso no lo podemos creer. Primero, no se lo ha regalado. Segundo, en el supuesto caso, se crea mi derecho a regalar lo que me da la gana a quien quiera. Pero eso no es el caso. Vea lo que ha pasado. Había un monto para refaccionar Casuarinas. Sí. Toledo tenía una deuda por una hipoteca de él, en su casa. De Camacho. De Camacho. En un momento, me dice, oye, yo pago la refacción de mis ingresos constantes y límpiame lo de Camacho con el banco que está pagando una brutalidad de intereses. No tenía ningún problema. Si usted va donde una amiga suya y le dice, oye, ayúdame, necesito 100 soles o índices o lo que fuese hasta fin de mes, y usted decide hacerlo a su derecho. Sí, claro. Es distinto, es distinto a hacer negocios juntos. Aquí hubo un préstamo muy específico para ayudar a un amigo que estaba pagando 11 o 13% de intereses sobre una hipoteca, cuando yo sobre mi dinero recibía 2,5 o 3. Entonces, ¿sabes qué? Págame el mismo interés y págalo vía tus ingresos, tu flujo de ingresos, que no era bajo, me imagino, con tantas universidades y charlas, y con eso hacemos la refacción. No hacemos, perdón, hago la refacción con esos fondos. De pronto, la señora Nadine Heredia, que es primera dama, tiene una amiga que le da una tarjeta extendida, le paga casas en la playa, usted sabe la política peruana, se llama Rocío Calderón. Y de pronto, el expresidente Toledo tiene un mejor amigo, que se llama Joseph Mayman, José Mayman, amigo de la familia, y que resulta que después de muchas explicaciones, este señor Mayman le ha dado la plata para que se compre una casa en Casuarinas, una oficina en Surco, para que pague la hipoteca de Punta Sal y de Camacho. Comprenderá que es bien raro. No, bueno, obviamente... Suena muy oscuro. Yo creo que se puede transversar los hechos y convertirlos en algo que no es, o crear teorías, cambiándolas a través del tiempo, adaptándolas. Vean, personalmente yo creo que esto es una... Estamos en la mitad de un embrollo político que no tiene nada que ver con nosotros. No quiero mencionar nombres de qué partido o tal partido, pero obviamente hay un ataque sobre Toledo, y una de las maneras de atacarlo es vía esta operación. Mía. Entonces la refacción de la casa de Casuarinas, que al final no es de Eva, sino suya. Sí. ¿Para qué metieron a Eva, por Dios santo? Nuevamente, dentro del planteamiento de impuestos, yo no quería parecer. ¿Por qué? Por motivos de impuestos fundamentalmente, y también la empresa, como empresa en el Perú, si decide vender o comprar o alquilar, tiene otro sistema positivo que si es de una persona natural. Siendo una persona natural, entonces el impuesto es distinto que si es una empresa. ¿Y por qué no se lo pidió a Elian, si Elian es más amiga suya? Vea, yo no se lo pedí a nadie, me sugirieron, oye, ¿por qué no le damos una mano con eso? Le dije, perfecto, no lo pensaste al fondo. Sencillamente no, no le di la importancia. Ajá, o sea que no fue que Eva buscó a Mayman y le dijo, hagamos negocios. No, señores, o sea, toda la historia está cambiando. Le sugirieron, y además lo que está diciendo, que Alejandro Toledo fue el refaccionador de Casuarinas, y que en mérito a ese trabajo de refacciones, le pagó la hipoteca. O sea, me van a perdonar, pero esta telenovela está ardiendo, ¿no? Bueno, ¿quién le sugirió a Mayman el nombre de doña Eva Fenenbures, no? Ya, miren la respuesta. En este caso, ¿fue la suegra de Toledo, doña Eva, la que le da la idea de Coteva? O sea, ¿cómo entra Eva en este baile? Yo a vida no lo conocía años. ¿De dónde? Del ejército acá. Estoy hablando de los años... ¿Fueron juntos al servicio militar? No, no fuimos juntos, pero estamos en unidades cercanas. Estoy hablando de los años 70. Él acaba trabajando con Alejandro Toledo. Yo lo recomendé. ¿Usted lo recomendó a Avidanón? Sí, yo dije, ve, si quieres a alguien, yo tengo a alguien. Decide tú. A Avidanón, cuando a los fines del gobierno de Toledo, decide a ver qué quiere hacer. Tenía muchos contactos afuera. Tenía el total de mi confianza. Y él vino con la idea, en realidad, que nosotros ya la habíamos estado pensando en que era un fondo de inversiones. ¿Y cuándo entra la mamá de Elian Carp? Mucho más tarde, cuando decidimos hacer la inversión en el Perú, queríamos una persona natural que sea residente en el Perú. Pero Eva no reside en el Perú. En ese momento se asumió o iba a residir en el Perú de una manera permanente. La idea era comprar una propiedad, pero la propiedad iba a ser enteramente hipotecada a favor nuestro. Nadie podía ni alquilarla, ni venderla, ni hacer nada con ella. Absolutamente. Entonces había una posibilidad que la persona con la cual firmamos el Nominee Agreement, el acuerdo de nominación o de fideicomiso, como se llame, se gane algo. Y yo tengo una relación con la familia de Elian, o la mamá de ella, en algún momento tuve una buena relación con mis padres. Entonces decidí si alguien tiene que ganar algo, ¿por qué no ella? Ni siquiera lo decidí. Me lo sugirió y me parece muy bien. ¿Quién le sugirió? Me imagino que puedo haber sido AVI, no estoy seguro. Realmente no recuerdo. Pero el hecho es que leí cero importancia.